Turquesa es hasta ahorita la mejor variedad, tanto en producción de semilla, producción de grano, como producción de forraje. Además de la turquesa está Abemex, está Bavícora y está la Cuauhtémoc. Son las cuatro opciones para producir forraje. Siempre y cuando sean semillas de buena calidad, poder traer semillas de Chihuahua, de la variedad Cuauhtémoc con problemas de fatua. En Durango no había Fatma.